Bueno, buenos días a todas y a todos. Un placer estar aquí con vosotros. Creo que estamos ya todos para poder empezar. Soy Alfonso, director ejecutivo de la European Social Network. Antes de continuar, asegurarme de que la interpretación funciona. Tenemos interpretación al español, al euskera y al inglés. Bueno, como decía, soy Alfonso, director ejecutivo de la European Social Network. Es que la European Social Network es una red de administraciones públicas en el sector de los servicios sociales. No sé si oye un ruido, yo no sé si... Quizás ahora mejor. ¿Mejor ahora? Vale, vale. Bueno, como os decía, represento a la ESN, la European Social Network, que es una red de administraciones públicas en el sector de los servicios sociales, con 150 organizaciones, miembros de 35 países diferentes. Y, efectivamente, la Diputación de Kipuzkoa es uno de los socios. Y, bueno, es un placer, la verdad, el tener la oportunidad de participar con la Diputación en esta iniciativa y apoyarles en la creación de su estrategia de aquí a 2030, con un especial foco en todo lo que tiene que ver con los estados del bienestar y con la redefinición del nuevo modelo de cuidados. Y eso es lo que nos compete hoy aquí, ¿no?, esta mañana. Creo que la presentación no se ve. Si podemos poner la presentación. Porque lo primero que me gustaría hacer es... Ahí estamos, ahora sí. Pues, como os decía, el objetivo de esta mañana es analizar el futuro de los estados del bienestar y, en concreto, construir o tratar de construir conjuntamente o abordar ese nuevo modelo de cuidados dentro de los estados del bienestar. Me gustaría introduciros a las personas que componen este panel, que son Lieve Fransen, que es antigua directora de Política Social de la Comisión Europea. A Lieve a mí nos une una relación de unos años, porque efectivamente hemos venido trabajando dentro, cuando Lieve estaba en la Comisión, y para nosotros, en distintos proyectos. Y la verdad es que ha sido una relación muy fructífera a lo largo de los años. Por eso pensé, cuando desde la Diputación, la diputada Maite, el director Carlos Pelén, Javier, además, nos propusieron poner este panel en marcha. Pensé que, efectivamente, Lieve nos podría traer esa visión un poco más amplia, sobre todo a raíz de toda la labor que ha venido desempeñando a nivel internacional, en todo lo que tiene que ver con el estado del bienestar, pero también en todo lo que tiene que ver con las políticas de salud. Adelina Comas, bueno, trabaja en el... Sí, es una investigadora de la London School of Economics, y nos hemos conocido, pues precisamente también a nivel de la Unión Europea, cuando hemos participado en distintas reuniones para un poco tratar de apoyar a la Comisión, de alguna forma u otra, en la creación de las diferentes estrategias a nivel de bienestar social. Y efectivamente, Adelina nos trae ese punto de vista, por un lado, la parte de economía, por otro, la parte de todo lo que Adelina ha venido trabajando en el Alzheimer, demencia, y también nos va a hablar, hoy vamos a abordar bastante la teoría del cambio, y a eso veremos la definición después. Francesco Ralva nos trae la visión de la ética. Francesco, bueno, pues tú investigando un poco, desde nuestro punto de vista la ética es esencial para abordar ese nuevo modelo de cuidados. Estuvimos investigando un poco, desde luego, de otros referentes, también Victoria Camps, pero efectivamente, con Francesco, a raíz del Congreso de hace dos años, en el que tratamos de analizar un poco el nuevo modelo de cuidados, me puse en contacto con Francesco para ver un poco cómo nos podía ayudar a redefinir el papel de la ética en el modelo de cuidados, y de ahí que Francesco esté hoy también con nosotros. Y por último, Victoria Stein, que antes estaba trabajando con la International Foundation for Integrated Care, y efectivamente, bueno, ha trabajado con la OMS, en fin, una serie de labores ahí, sobre todo lo que tiene que ver con la integración, por un lado, de los sistemas de salud y también de los sistemas sociosanitarios. Y sin duda alguna, pensé que sería muy interesante traer también esa perspectiva en todo lo que tiene que ver con la redefinición del modelo de cuidados. Eso era para introduciros un poco la razón por la que estamos aquí, es decir, que no estamos aquí por venir, ¿no?, un grupo, sino que tenemos una razón de ser, y cada uno de nosotros vamos a tratar de aportaros nuestro punto de vista y también un punto de vista conjunto, que es de lo que yo me voy a encargar como el coordinador del grupo y la persona de referencia que está en contacto con la diputación. Bueno, vayamos a empezar. La presentación la voy a hacer entre inglés y español para precisamente dotarnos de ese carácter internacional al Congreso. Bueno, I'm going to be speaking both in English and in Spanish. Bueno, I would like now to move on to English, to actually help you a little bit, to tell you how or what we've been working on over the past, over the past months. We've been working with the County Council to try to analyse mainly two documents. The first one is the white paper, which is the white paper about the transformation of policies, generally, and then specific about the transformation of care and social welfare, and also another paper, which specifically had looked at proposal for quality assessment in social services and social care. Well, I would like to say, as we said yesterday, that we believe that this white paper is a solid foundation, sound foundation to build on. But, of course, as we said yesterday as well, we feel that there should be a clear direction as to what the primary objective of the exercise is. And we believe that there are a number of elements as we move forward. First of all, and this is what we will do also when Liv will do her presentation, we would like to see this exercise placed within a larger framework for social welfare transformation for the 21st century. And then, it's very important to introduce two key concepts. The first one is social protection, and the second one is social investment. And, of course, in order to make it clearer, we need to look at these two concepts, basically providing very short, clear, concise, and targeted definitions. So, we need to look, on the one hand, from a social protection perspective, at the interrelations between the interventions designed to reduce social and economic vulnerabilities, and then we need to look at those functions that strengthen people's skills and abilities, because then the focus is actually to prevent those problems from happening in the first place, as much as possible. But we know that it is not always possible to prevent them from happening, and this is why it is essential that when we are looking at the transformation of social welfare, we have to look at the interrelationship between those two concepts, social investment and social protection. We cannot look at social investment without looking at social protection. Neither we can look at social protection without investing. I know that when we look at research, you've got very precise researches who are going to focus only on social investment, social protection, but from a practice point of view, and I remember we had these discussions, if we look at LIBE promoting the social investment within the Commission as a way to respond to the crisis at the time when there was a loss of cash, all these austerity policies taking place in the years 2010, 2011, 2012. But the truth is that when we look at social services, they have a key role, which is that of a safety net, of a social protection responsibility, but they are also a social investment. Yes, today, Maite told us, you referred to three challenges at the time yesterday. We could go back to those challenges, but I'm just going to refer to one of them. And I'm also doing this because, you know, it's always good to look at figures when we are doing a presentation, not to hook you up into the actual presentation, to make sure that you follow us. But there you've got one which is quite shocking, actually, and I'm going to show you another one. In 2017, because, of course, we are looking at IPUTCO, but we need to look at the wider context within the Basque Country and Spain as a whole. In 2017, there were 2,000 people of 100 years old or more. If we don't continue this trend, as you can see in the graph, in 2066, there will be 222,000. This is a trend and an increase of 1,850%. It's massive. It is really massive. And, of course, how does social welfare respond to this? Well, we ought to invest in social services, in social care, to protect them, because, surely, what we are saying is that people are living longer, but also with an increase in chronic conditions, and, therefore, the system, the social care system, needs to adapt to this. But the way it's been traditionally looked at is either within the family, in an informal way, or through a residential care model. So, this is the situation, right now, with figures of residential places in Spain. So, as you can see, right now, there are around 2,9 million people older than 85 years old, and 384,000 places in residential facilities, and a waiting list of 260,000, of 10,000. If numbers continue growing at this pace, in 2030, it's only 8 years, I mean, it's not that far away, there will be 3,5 million, and, the waiting list remaining the same, 478,000 places will be needed. We can look at this in a different way, 93,000 in nine years, 10,500 per year, or almost 900 a month. So, we need to look at a different way, as to how the care model is going to be reorganized, within the wider context of social protection. Going back to the wider picture, if the transformation of social welfare is the umbrella for the transformation of the model of care proposed in the papers that have been prepared by our colleagues at the county council, the transformation has to develop further. We'll need to develop further to respond to these needs. And we need to start, probably, by providing information regarding where the province, where Giputuco stands, within the wider set of indicators, in a graph similar to the one you can see there. There, you can see the example of Spain, because it's looking at national figures. And, basically, it's comparing Spain with neighboring countries in the Mediterranean region, regarding what is the expenditure for pensions, health care, disability, fighting social exclusion, unemployment, family support, or housing, with respect to, of course, GDP figures, and GDP expenditure. Now, taking that as the wider framework, as we move forward, what we have proposed to our colleagues in the county council is, first of all, it would be useful to know what is the coverage and the intensity of care. Yesterday, in our session, yesterday, in our session in the afternoon, we talked about quality. Quality, when we look at quality as a wider concept, has to be at least broken down on three items. There are more, but at least three main items, which have to do with access, with coverage, and with intensity. So, we need to know, we need to know, we need to know, we need to know those in relation to child care, to long-term care, we need to know whether care for children and for adults are available for all of those who need that care, but also, at what cost. Yesterday, we talked about the financing, financing as another of the challenge, Maite told us yesterday, in relation to the sustainability. Second, the primary objective should involve a process of change, and we'll listen to our proposals in terms of change in a little bit, which develops high personalized social care, whether this is provided at home, in a daycare center, in residential facilities, because at the end of the day, it's about promoting choice for the person. Of course, we all agree, the new model, as our colleagues said yesterday, has to be person-centered and integrated, but while integration is mentioned, it would be very useful to clarify what type of integration our model aspires to us, because we don't think that the exercise means to integrate social and healthcare services. This was not our understanding, but we do need to define, but we do need to define, when we talk about integrated care, then, what do we mean by integrated care? But in any case, in a personalized, qualitative, social care system, it is crucial to highlight the importance of a coordinated point of care for all services, that the individual should have access to, with the person always at the center. It is important as well, and we saw an example of this yesterday, as to who are the target populations that social care is provided for, or in other words, do we know, and this is where also evaluation came into play, which is not necessarily quality, but do we know whether services reach those who need those services, and also, do we know what cost? Now, before we proceed to the next presentations, I'm going to give you just a couple of, an outline of how we assessed the two papers that we looked at, which are the two products that our colleagues in the Council gave us. The first one we looked at was the white paper on the future of care, and we believe that this is a very well-structured document, which includes a series of intelligent proposals, and represents a good starting point, particularly because it summarizes the results of the thin tank, and all the brainstorming sessions that took place over the past years. From our view, probably we feel that those sessions were not trying to analyze so much the current situation and co-create a new model. That's probably something that will come afterwards, because we feel that still next steps should be around creating a real critical analysis and stop-taking of the current model and the local situations. What can and should be changed within, and this is very important, within the existing competencies, I think it was Belen who said yesterday, we can't social services do it all, that's absolutely right. We need to know what we need to know, we need to know what we need to know, we need to know what are the competencies that we have, and try to act within those competencies, but also try to link up with those who have other competencies as well, and how and who to involve to achieve that coordinated approach, which is essential if we want to really achieve truly person-centered care. It would be useful if the documents now move forward to provide an analysis of the current model of Cairns, where are the challenges that are being experienced locally. Yesterday, we looked at the model in Pasaya, in Pasajes, and my first question was, okay, so we've got a new model implemented in five municipalities. What is the situation in the other 84 municipalities, what was the situation before, how is the situation now, how is the situation changing, the well-being of the person for whom this approach has been implemented. So it's just as important as it is about the process, it is about the quality of the care and the well-being of the person for whom this project has been designed. What are the administrative structures that affect the scope for reforms that can be undertaken within the province of Kipurkwa, and for this, it could be quite useful to have a theory of change approach, as you will see, and as you can see right now in the screen, and you will listen to it later, So that we know what are the primary objectives of the change, what are the scenarios that you select to make that change happen, what would be the process to go from point A to point B, and of course, what do you need to get there within a certain time frame and a certain budget. So we believe that what we need to move forward to is to clearly identify point A, where do you want to be, so that's point B, or the impact that you want to achieve, and what are the mechanisms that you intend to use to arrive at this point. Now, the second document we looked at was the territorial system for assessment and accreditation, which we believe again that it represents a very good starting point, because it does provide for a number of ideas for a care quality and assessment framework, very much needed, really, because we've seen what have been the consequences of the COVID-19 pandemic in residential care facilities, but also for those who were having care at home. We believe, as we move forward, that the document could benefit from further clarity, though, as to how this framework will be developed to assess quality. As you develop a framework, you will need to think about, is this a framework to assess the social care and social services system, which is about the system, or is it a framework to assess the quality of specific interventions, more generally? When it comes to the system itself, is it about looking at the equity, the concept of equity, the concept of inclusion, the concept of coverage, which we looked at in the previous slide? Is it about outreach to those who need care? Something that it was not clear. We believe that this is absent from the paper. So it's very important to assess whether this is actually looking at the system or at interventions. If we look at individual interventions, we feel that the document so far is mostly focused on process, some process indicators, which, of course, are sensible, particularly when we are looking at areas like authorizing providers or authorizing programs or accreditation. But we also think that because the drive is about person-centered, we do need to have person-centered indicators that measure those outcomes. Because if that is the case, this will be consistent with the vision for person-centered care described in the white paper. Across those two types of evaluation, it should be clear what is the purpose, whether the purpose is to monitor, to improve, to measure quality, to accompany providers to improve quality, and how these results will be used, will be communicated to the wider public, to the providers, to everybody who need them or who may want to have a look at them, and how they will feed back into the system. This is important. This is important to make sure to strengthen the connections between the paper, the white paper, and any of the products that may come up. The paper as the framework, and then the desk paper or the personalization guide, or as the byproducts of the wider framework which is provided by the white paper. It is important as well that the levers and the recommendations that are being identified align with the challenges, and very important as well, as we mentioned yesterday, that they ensure the involvement and empowerment of people using services, community organizations, and the workforce who are essential to make the change happen. So, with this brief introduction, I would like now to give the floor to Lide, who is going to take us through some sort of the wider picture of the future of welfare states and some of the key connections. Thank you. Thank you. Good morning, everybody. Yeah, I think the – thanks, first of all, for inviting me here and for inviting us to participate in this new process that you explained extensively yesterday and in the papers. And I think the – and I think the general outline that was presented by Alfonso is very much shared by everybody here. So, here we're going to try – I'm going to try to focus on one element and each of us is going to do that too. And the element that I'm going to focus on is trying to place your exercise of social care in a larger framework of social welfare transformation because when you presented your paper, you said it was about social transformation. And so I was a bit hungry on learning more, and I was a bit sorry not to have data specifically on the Basque or your province to be able to do this also – to test this in the framework of what we're using normally, what we've been using in the European Commission in the economic governance. And that's – the economic governance in the Commission is where we judge, where the EU is judging on what should be done and the recommendations that are being done. And very often this was the fight that we had before Alfonso and I with several others when the Commission came up with mainly austerity measures after the financial crisis. And that was also the model that was used and that we really had to develop further to defend also social policies as an investment and not just as a cost. I can not go into a lot of detail in this, but – so I was a bit hungry for more information in that area to place this, what you're trying to do in a larger context. Because the main thing of the transformation that is happening for the moment in some countries faster than others is really necessary because historically welfare states, welfare have been developed in separate programs. There was a problem here and then there was a program developed for that. And we see in some countries – in most of the countries still actually – a lot of these separate designed programs and institutions that have a problem seriously linking with each other and coming up with a less fragmented system. As I said yesterday, I still think transformation of a social welfare state is really critical and it should remain the pride of Europe. But the way we are working on this for the moment, it will not be sustainable. The slide that Alfonso showed with demography is not only important for long-term care, it's also important for the financing of your system and for the sustainability. Because it is – our system is financed actually on the basis of productive – the productive age people. The productive age people make contributions and that's where the financing comes for social policies. And the smaller this group is and the bigger the non-productive people are, the more we will come in difficulties with that program, with that financing system. So, it is important – Alfonso already said the well-designed social system has to combine three objectives. He said two objectives, but I would add the stabilization for the objective, okay? Because it's protection, stabilization and social investment. The stabilization has shown how it works during the COVID crisis, actually. So, it is something that I already said yesterday also. So, trying to look at social policy and social welfare transformation in general, we have come up with dividing all of these policies and programs in a way in stock flow and buffer. I don't have time to go into details of this, but if any of you are interested, we can share publications or whatever. But the stock is the investment side, the pure investment side in a way. The human capital, the skills, even the quality childcare is there. The flow is unemployment security, promotion of female participation in the labor market and so on. And the buffer is the traditional protection side. That's poverty alleviation, social security, minimum wage and income and things like this. And looking at the different charts, one of them shown already by Alfonso, is how we looked at the expenditure in social policies in each country. And I would have liked to do this for the region here, but I didn't have the information for the region. And I know that summarizing it as Spain is probably not the right thing. But you can see how Spain is a bit different from the other countries in the region. And I have radar charts like this for all of the countries in Europe. And some of the Nordic countries are very different from the southern countries. And it's useful to look at that because it teaches you a little bit more on how the transformation is happening and what kind of impact it has and what kind of expenditure. It's mainly also done because we have limited financing, if not now, at least in the future. I mean, it was interesting to see that 50% of your budget here, I referred to that yesterday, is going to social policies. I hope you can maintain this, but that is very high, and I hope that can. But to maintain this, it is important to also see the financing system for this and also to see how effective your interventions are. Because sometimes by squeezing, moving something, you could be more efficient and effective, and that's why we're doing this with these radio charts. I'm not going to – this is a specific radio chart that we did for – I mean, I don't know if you can see this, but there's Denmark, France, and Italy, I believe. Because I cannot see it from here. I'm not used to sit down and speak to this. But this was the origin of research we did to compare how we could decrease child poverty, because child poverty is intergenerational, very important to solve with the social policies. And some countries are doing much better than other countries. And we compared Denmark, Belgium, and the Netherlands, and we saw actually that services, child care services, were more efficient than cash transfers. That's one thing. But child care services are even more efficient if you promote female participation in the labor market. And so in Belgium, there was no promotion of child – and so it didn't have – the result was it didn't have an impact on the poverty of the child. Whereas if there was promotion of female participation in the labor market, there was. So just to say the indicators you use to look at outcome or impact is very important to choose, but be aware that it's not a linear causal relation. You might have more impact on child poverty by female participation and child care. So the choice – and that's why I was asking also yesterday – what kind of outcome and impact indicators are you looking at? I'm nearly finished, but this is just a slide to show the biggest increase everywhere in Europe for expenditure on social policies and social programs are long-term care. This is a report that just came out a few days ago from European Commission and European Social Committee. It's the biggest increase in expenditure. It's also the biggest increase in workforce. So it's an opportunity also. 90% of the workforce in long-term care are female for the moment. That could also change, maybe, if there's better incentives. But you see in the small circle, the reason why 30% – I think I cannot see it exactly here – of people don't use residential care is because they don't have the money. So also there's something that is going to be needed to do. It's a useful report to look at because you are in the middle of doing that here. So it's an interesting report. That's why I mentioned it here. The last thing I want to say is I was also very impressed by your will and your passion to do social innovation. I would like to see the social innovation more focused also on social welfare reform and put it in that framework also. I mean, I share this with you here, but I'm not going to detail this. One, I think Xavier mentioned this, that you would like to have a fund for social innovation. I think it's a good idea to have a fund for social innovation. But caveat for me is to all the programs, separate funding, I find difficult because a pilot scheme will not necessarily be integrated automatically in your systems. So I would urge to really – a fund for innovation is to do the testing, the experimentation, but the actual financing should come from the system itself if you want it to be sustainable in the longer term. Thank you. And now we are going to – so after listening a little bit to some of the key concepts around social transformation, actually, just a couple of ideas to keep in mind for all of you as well, because we will open for questions at the end of the five presentations. Of course, yesterday might have referred to this, 50% of going into social care. I mean, it's massive. And of course, the issue here is the data that we looked at doesn't seem to show us that actually that is going to change if anything is going to get worse. And the thing is that, of course, if we have a situation in which we need to fund this, so for now the situation seems good for you, but with a change in the future and in any case, as Libby was saying, I think that was quite an interesting way to look at it and the data, as the productive population who are the ones who help fund the system. If they are going to reduce because the number of less productive, let's say, is increasing, then, of course, this creates a situation where we somehow – this needs to somehow change to transform the system. So these are important considerations that we all need to think about if we are looking at policymaking within a social welfare transformation. Those are considerations we can just disaggregate from the analysis that we are doing about the model of care. So I think it is important to also, and I think that is where these initial considerations come from as we move forward to other aspects like theory of change within the specific area of long-term care. And now, Adelina, we keep the floor. Thank you. Thank you. I'm going to speak to the public. I'm going to be in Spanish. I'm going to take some of the ears of those who are here with the audio. So as a economist, I have to follow the percentage of people's perspective. I'm going to talk to myself about those 15 years of my career. y el impacto que esto tendría en el gasto futuro. Y bastantes veces cuando publicábamos los resultados, sobre todo en relación con demencia, si lo recogía la prensa, recogía que habría el tsunami demográfico que va a crear la bancarrota del Estado del Bienestar. Yo les quiero comentar que esto era sobre todo para Inglaterra. Lo que estábamos hablando es de pasar del 1% del PIB en gasto en servicios sociales al 1,5. Yo no he visto ningún país que se vaya a la bancarrota por eso. Y es importante pensar que sí que es verdad que un porcentaje muy importante del PIB va en protección social, pero es que el porcentaje que va para servicios sociales es bajísimo. Estamos hablando del 1 al 3% del PIB. Yo creo que con una población que envejeza es natural que estos servicios ocupen una parte más importante del gasto que se hace en protección social. Y voy a empezar con esto para decir que sí que es verdad que tenemos que ser muy conscientes de que vamos a tener muchas más personas en situación de alistar de servicios, pero también es importante pensar en que esto es algo natural, que el sistema se adapte y gastamos más en donde hay más necesidad. Vamos a estar menos en otros aspectos que no van a crecer tanto. Y también es importante pensar que, de hecho, así como pensamos, por ejemplo, en los cuidados infantiles como algo que permiten que las mujeres incorporen al mercado laboral, pues también tenemos que pensar en el papel de los sistemas de cuidados para promover el empleo de personas que igual dejan de trabajar para dar cuidados a sus padres, sobre todo mujeres, sobre todo mujeres, o a prevenir discapacidad, o a veces a ayudar a las personas a poder trabajar. Muchas veces una ayuda y adaptaciones que vienen de los servicios sociales van a permitir que una persona trabaje. Y quiero esforzar esto. Y me gusta a mí ser optimista de pensar que, ya sé que no hay pan para todos, soy economista, vengo siempre de que los recursos son limitados, pero sí que tenemos que adaptarnos a los nuevos, y puede que tengamos que pensar muy diferente en cuánto gastamos en pensiones y cuánto en servicios de cuidados. Vale, pues me vuelvo a mi presentación y aquí os muestro una reflexión que últimamente he descubierto, esto de los símbolos y de los dibujitos que hay en PowerPoint y me ha gustado mucho. Y os quería mostrar este contraste, creo que yo veo como el título vicioso de cómo hemos estado encarando en muchos países. Y la verdad es que Gipuzko me parece una excepción, cuando hablamos de cuidados, lo hemos visto siempre como un gran problema. Y cuando hay un gran problema, ¿qué haces? Pues levantar los manos y decir, ¿qué vamos a hacer? Es muy difícil. Y eso no interesa a las mujeres que dan cuidados y a las mujeres que se van a ser ancianas y a quien nadie más le interesa. Cuando llegan las elecciones, esto es algo que no se ve como que va a ganar votos, porque es algo que se ve como deprimente. Evidentemente, los políticos, ese señor que nos da la espalda, no es caso de aquí, de hoy, que tenemos incluso a la diputada en la sala, pero hay una tendencia a dar la espalda a lo que se ve como problemas intratables. Y esto yo creo que genera, y observamos que genera un círculo vicioso que también repercute en menor inversión, en poner parches, tiritas. Y luego esta sensación de que cuando hay una crisis, como ahora con el COVID y que todo está fatal, el sistema se derrumba. Y bueno, no podemos decir que esto nos lleve a unos sistemas de los que podemos estar orgullosos. Y esto lo hice antes de empezar a leer vuestros documentos, pero sí que creo que cuando hay una visión positiva, imaginativa, cuando hay energía, cuando se lleva a mucha gente a pensar en este sector, hay co-creación, yo creo que esto se va a convertir en algo en que la población también va a valorar y va a valorar un programa político que creen que sea bueno, pues para todos los cuidados, vamos a tener a políticos mucho más interesados e involucrados. Esto yo creo que nos va a llevar también a poder conseguir los recursos que se necesitan para poder tener un mejor sistema. Y espero que mejores, aquí está la señora contenta, yo creo que espero que mejores resultados desde el punto de vista de las personas, mejor calidad de vida, mejor calidad de vida, mejor autonomía, mejor todo lo que queremos conseguir en este sector. Y esto es una pequeña reflexión y quería pensar en lo interesante que es ver la energía que estáis poniendo aquí. Me parece que este proceso tiene mucho más que ver con la segunda línea que la primera. He dicho que iba a hablar de teoría del cambio. ¿Qué es la teoría del cambio? Pues no es ninguna teoría. Utilizamos esta palabra, pero no es lo que es. Se desarrolló sobre todo para programas de economía del desarrollo, para ver cómo funcionaban y se estaban ayudando a conseguir los resultados que se interesaban. Y lo bueno es que es intentar entender, como ha comentado antes Alfonso, cómo y por qué un programa, un cambio, una política también consigue crear cambio. Y aquí es donde nosotros nos creamos como una teoría de cómo pasa eso. Es una herramienta, como decimos, para conseguir cómo vamos a conseguir ese impacto. Y lo que es como un juego, como digo, vas a intentar desgranar toda una secuencia lógica de resultados intermedios que te va a permitir llegar al resultado final. Una cosa en común es que se puede hacer, normalmente se hace con post-its, con muchos post-its en paredes de colores. Y esto es una broma, pero sí que es algo que es una forma de pensar y de colaborar. Muy participativa, muy positiva y que es muy buena a la hora de generar consenso y generar también consenso y soporte alrededor de una visión. Bueno, pues es una poca de broma, pero la idea es esto, que estamos aquí en una isla deserta, queremos llegar a buscar al tesoro. Bueno, pues vamos donde está el barco, donde queremos ir y todavía el cambio nos ayuda a pensar cómo vamos a llegar. Normalmente, pues cómo se desarrolla, pues hay una parte de preparación donde haces un análisis situacional, donde tienes que tener muy claro, como comentaba antes Liva, cuáles son tus parámetros, cómo es la situación de hora, cuáles son tus competencias, qué es lo que puedes tú cambiar o no, y cuáles son los datos que necesitas para entender la necesidad de cambio. Tienes también que identificar a quiénes son los actores que tienen que estar en la sala, a quiénes quieren estar hablando para ayudar a entender cómo vas a sucesionar el problema. El análisis situacional normalmente te ayuda también a identificar los actores. Es importante hacerlos de forma conjunta. Se pueden hacer también entrevistas para llegar a profundizar un poco más. Y cuando tienes este análisis situacional, que entiendes bien de dónde vienes, es cuando luego vas al taller. Normalmente se hace, y se puede ser en persona, lo hemos hecho también online. Y aquí lo que haces es primero, normalmente hacemos, empezamos con una identificación de retos que ayuda mucho a concentrar la mente, luego hay que obtener un consenso sobre cuál es el impacto que queremos conseguir, cuál es el mapa de resultados intermedios, de los pasos a los que podríamos también llamar, que necesitamos completar para llegar al impacto. Nuevamente, luego aquí se hace una pausa, se construye en una pared o gráficamente este camino. Y luego puedes hablar otra vez con los participantes para desarrollar estrategias, para ir consiguiendo que pase cada uno de estos pasos. Tienes que pensar cada paso, cuáles son los supuestos, cuáles son los recursos que hacen falta, quién puede llevarlos a cabo, cuáles son las barreras. Y vas desengranando todo esto para entender cómo de aquí puedes desarrollar estrategias y acciones que sean consistentes para llegar a este impacto que quieres lograr. Y de aquí luego un paso siguiente, que es donde todo el tema de evaluación se denota, es que identificas los indicadores que te van a permitir saber cómo estás avanzando hacia ese impacto. Me gusta mucho llamarlo una hoja de ruta y creo que es algo que nos permite pensar en el tema de cuidados, dónde queremos estar en 15 años, y cuáles son los pasos que tenemos que hacer ahora, entre 5 años, entre 15, y cuáles son los pasos que dependen los unos de otros. Y cómo podemos estar seguros que los experimentos, las actuaciones que estamos haciendo ahora, nos van a llevar a ese camino y no van a ser pequeñas cosas que hacemos, que luego no son consistentes con la dirección que queremos tener. Y una cosa que a mí me gusta mostrar es esta, es en inglés se pone unas fórmulas matemáticas en el medio, y luego hay un miraclo. Y aquí es la importancia de un taller bien hecho, es intentar entender cuáles son, cómo vamos a pasar de un sitio a otro, cuáles son los retos, cuáles son los supuestos, quién tiene que estar y qué es lo que va a hacer que esto funcione o no. Os muestro, y esto es una primicia, que estamos haciendo en un proyecto, de hecho es un proyecto EASY, financiado por la Unión Europea, y estamos colaborando con el servicio de Matía para desarrollar un proyecto de teoría del campo de cómo vamos a transformar el sistema de dependencia o de autonomía personal del Estado español. Hicimos este ejercicio en Soria con un grupo de participantes de muchos áreas dependientes, de personas que utilizan servicios, cuidadores familiares y profesionales, y bueno, estamos en ello, en el impacto en verde, evidentemente, es centrado en la persona, y es que vamos a tener un sistema que hace que las personas puedan desarrollar su proyecto vital y vivir con la mayor calidad de vida posible, que los cuidadores profesionales y familiares no sufren excesivas cargas y tienen una buena calidad de vida y de trabajo. Y de esto nos vamos a contar más. Aún está, ahora tenemos, no sé, unos 500 post-its para analizar, entonces aún no vamos a mostrar los resultados, pero a eso llegaremos. Y aquí una reflexión de ayer, y bueno, es pensar un poco, o sea, aquí en Guipúzcoa, donde estáis ahora, para mí, ¿cuál sería el paso siguiente? Pues para mí sería ir a nivel local y hacer una reflexión en cada una de vuestras localidades, poniendo a la persona en el centro, que es lo que habéis articulado también en el papel blanco, y pensar, pues cuál es su estado de salud, cuáles son sus familiares, sus recursos emocionales, sociales que tienen, cómo es su vivienda, cuál es el soporte que puede ofrecer su comunidad, cómo es el entorno, es un entorno amigable para una persona que tal vez está envejeciendo o perdiendo capacidades, cómo es el medio ambiente, y entender un poco, cómo analizar desde la perspectiva individual, cómo está funcionando nuestro sistema. Y aquí lo que estamos pensando un poco es cómo desarrollar un análisis situacional que se basa en la experiencia de las personas cuando se encuentran con los servicios, cuando intentan acceder, y cuál es su trayectoria ante los servicios, cómo toda esa fragmentación institucional que comentaban los mis compañeros afecta la experiencia de los individuos. Y aquí lo que podemos hacer es analizar esas experiencias, y eso se puede hacer de forma sistemática y científica, y luego co-crear con las personas que trabajan y que tienen posibilidades de cambiar el entorno y la situación de estas personas. Con esta co-creación lo que podemos hacer es diseñar intervenciones a nivel local, teniendo en cuenta lo que ya tenemos, lo que ya está funcionando bien, y qué más podemos hacer, y cómo, por ejemplo, se puede aprender de algunos de estos experimentos que están sucediendo en otras localidades, qué se podría aportar, qué es lo que no, qué es lo que la situación es muy diferente, porque tal vez estamos en un pueblo de montaña, que el contexto es totalmente diferente, y necesitamos tal vez mirar otro pueblo de montaña que está en otra parte. Pues hacemos todo este aprendizaje, y esto nos lleva a diseñar e implementar soluciones locales que podamos implementar, ya no hablamos de pilotos, ya estamos hablando del paso siguiente, de cómo vamos a cambiar el sistema con la persona en el centro a nivel local. Esto tendríamos que evaluar, cómo se está implementando, cómo está funcionando, y siempre teniendo a la persona y los resultados, los outcomes para las personas, como comentaba antes Alfonso, también como la base de cómo evaluamos el sistema. Y aquí es cuando vamos ampliando a más gente y más gente, y así es como acabamos con un sistema basado en la persona, basado en el ecosistema local, y que luego podemos decir que hemos llevado a mi público entero. Y esto se me ha desconectado un poco, y a partir de aquí es donde vamos mirando, como a través del tiempo, como este cambio que estamos generando a nivel local, vamos monitorizando, si es consistente con una hoja de ruta, y cómo estamos consiguiendo o no los objetivos que nos hemos marcado. Y aquí paro por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Adelina. Yo creo que es muy importante hacer referencia a... Gracias, Adelina. Pues efectivamente, como decía Adelina desde el principio, que efectivamente ese porcentaje del PIB que se destina a la protección social, cuando luego analizamos lo que el centro de protección social va a los servicios sociales, es muy minoritario. Precisamente esa transformación del sistema lo que nos puede dar lugar a una potencial redistribución de los recursos en las que precisamente los servicios sociales podrían verse beneficiados. Lo hemos visto en el caso de Integrated Care, de la atención de los cuidados integrados, donde precisamente, a pesar de que muchas veces la parte social tenga bastante temor a ello, precisamente lo que consiste es una redistribución de los recursos que repercutiría positivamente en la parte social. Entonces eso es una historia a tener muy en cuenta. La parte de teoría del cambio que os queríamos poner de manifiesto es que precisamente al ver los documentos pensamos es que aquí en Giputpa se podría beneficiar de una aplicación de una teoría del cambio o un planteamiento participativo similar, porque creemos que podría precisamente ayudar a crear esa hoja de ruta, establecer mejor los objetivos, prioridades donde queremos estar de aquí a 10 o 15 años y establecer esa hoja de ruta que nos permita, por ejemplo, restablecer si efectivamente se van a redistribuir los recursos, los servicios, etc. Y en ese proceso también establecer sinergias con otros proyectos a lo mejor que posiblemente pudieran ayudar a retroalimentarse, es decir, lo que está haciendo Giputpa es genial, pues precisamente a retroalimentar también a aquellos que están haciendo cosas similares. Y ahora vamos a pasar a la parte de ética, porque efectivamente la ética es un tema esencial en todo lo que vemos en la transformación de los cuidados, Francesc. Muchas gracias, muchas gracias, buenos días, Egunon. Bien, mi perspectiva, no solo profesional, sino incluso vocacional, tiene que ver con introducir la ética en las organizaciones, en las administraciones, en las compañías. Este es un tema que a veces parece imposible, que los que nos dedicamos a la ética lo reducimos a hacer presentaciones en el aula, y de hecho una gran parte de mi vida se dedica a la docencia de la ética. Sin embargo, yo creo que lo indispensable es pensar cómo la ética y la perspectiva ética entran en las organizaciones, máxime cuando estas organizaciones atienden a personas que pertenecen a grupos vulnerables. Me refiero a niños en situación de riesgo social, me refiero a mujeres maltratadas, me refiero a personas con graves problemas de cognición, me refiero a inmigrantes en situación irregular, o personas con gran dependencia. Mi experiencia es que esto es posible, que esto es necesario, y que además se evitan dos riesgos muy relevantes. Por un lado, la judicialización de la vida sanitaria y de la vida social se reduce significativamente en el nivel de queridas o de batallas legales entre los distintos actores que hay en el escenario. Y otro elemento muy importante, sobre el que se está escribiendo mucho, es que se reduce lo que en el mundo anglosajón se llama el estrés moral o la angustia moral que experimenta el profesional cuando se encuentra frente a situaciones que generan una gran perplejidad porque no sabe qué hacer, no sabe qué es lo mejor que puede hacer en tal situación para resolver un conflicto de valores entre el profesional, la familia, el usuario, y eso genera cuando uno lo vive a título individual lo que algunos denominan the moral distress o una angustia que tiene que ver con no saber salir de esa perplejidad a título individual. Por eso la herramienta que se elaboró y que se ha articulado y se ha multiplicado en muchos espacios son los comités de ética. Y también es verdad que con el tiempo muchos se han convertido más que en comités de ética, en comités cosméticos o comités que tienen una pura formalidad pero que no tienen ni fisiología ni realmente son una caja de resonancia de los debates, de las discusiones, de los casos que se plantean en la vida práctica. Una gran parte de mi vida profesional la dedico a presidir comités de ética y a lo largo de estos años he tenido la ocasión de analizar más de 150 casos de gran complejidad y para mí lo que hay que evitar es la deriva hacia la consultoría individual. Hay una deriva que observamos especialmente en los Estados Unidos de América que es la transformación de los comités de ética en consultoría individual de tal modo que se presume que un sujeto tendrá la solución mágica a problemas muy complejos donde se introducen muchos intereses y conflictos de valores. Yo creo que lo esencial es mantener esos órganos de deliberación colectiva, interdisciplinar donde se suman perspectivas y miradas distintas y donde se identifica una gran pluralidad de puntos de vista. Voy a explicar muy brevemente cuál es el mapa que tenemos ahora qué podría hacer un proyecto como el que ustedes están articulando para mejorar significativamente ese nuevo modelo de cuidados que están queriendo desarrollar especialmente aquí en Guipúzcoa. El mapa es el siguiente. Tenemos por un lado comités de ética asistencial. El primero que se creó, no solo en España, sino en Europa, fue en el Hospital Infantil de San Juan de Dios, en las Plugas de Llobregat, Barcelona, en 1976. Hoy ya no hay un gran hospital o una gran clínica que no disponga de este órgano de deliberación para analizar cuestiones complejas que tienen que ver con el cuidado y la práctica terapéutica en situaciones de dificultad. Comités de ética asistencial, los que denominamos con el acrónimo los CEAS. Luego aparecieron los comités de ética de investigación clínica, que sobre todo analizan cómo desarrollar investigación donde hay implicados especialmente sujetos humanos. Y por lo tanto, velar por sus derechos, por la calidad de los consentimientos informados, por la preservación de los datos personales, por todo aquello que tiene que ver procesos de investigación donde a veces se juega con efectos de incluso simulación o engaño para que sean creíbles, en el ámbito de la psicología o en el ámbito de la psiquiatría. Estos comités de ética de investigación clínica están en los hospitales donde realmente se desarrolla investigación y además son de carácter vinculante. Los primeros son de carácter consultivo. Luego aparecieron los comités de ética de carácter nacional y luego de carácter regional, que sobre todo asesoran gobiernos. En España tenemos el Comité de Bioética de España, en Francia el Comité Consultatif de TIC y también en otros países como Italia, Alemania y Dinamarca, que se mueven en un nivel macro. Cuando las cámaras del Senado o la Cámara del Parlamento tienen que deliberar sobre legislación donde está implicada la vida, bioderecho, el legislador generalmente consulta. Lo que pasa es que no tienen un carácter vinculante. El caso es que muchos documentos que elaboran el Comité de Bioética de España no acaban ni siquiera de tener eco en los procedimientos legislativos posteriores, pero no son vinculantes. Y luego están los regionales, que asesoran a los gobiernos autonómicos en materia que tiene que ver también con la gestión de la vida, final de la vida, experimentación. La novedad son los comités de ética de servicios sociales. Yo creo que aquí mi recomendación es que es imprescindible hacer esto aquí en Gipuzkoa. Hay algunos ejemplos muy positivos de ello. En España hay dos. Lo que se creó en un ayuntamiento, que es Medina del Campo, existe el Comité Ética de Servicios Sociales, y recientemente en la ciudad de Lérida. Una cosa es el ámbito clínico. Otra cosa es el ámbito de los servicios sociales, donde se atiende a personas en situación de fragilidad o de vulnerabilidad social y económica, tanto en ámbito residencial como en ámbito domiciliario. Aquí los dilemas son enormes y de una gran hondura. Pongo algunos sobre la mesa. Unos tienen que ver con la determinación de la competencia ética del sujeto. ¿Cuándo un niño puede decidir? ¿Cuándo un adolescente puede decidir? ¿Cuándo una persona que está en una situación de frontera, una persona que sufre una inteligencia límite o un borderline o una discapacidad cuando atribuimos que puede tomar decisiones o tomar decisiones puede ser terriblemente perjudicial para él o para ella? Aquí siempre es interesante identificar cómo evitar caer en el paternalismo muy propio de nuestra cultura occidental, mediterránea y hipocrática o en el autonomismo, que decida él, aunque él no tenemos ninguna garantía que es capaz de asumir las consecuencias de sus actos y los efectos que tendrá para su vida. Por lo tanto, hay un tema recurrente cuando hablamos de grupos vulnerables que es lo que en el mundo anglosajón denomina la competencia ética a la hora de tomar decisiones. Otro ámbito donde aparecen debates muy serios es la multiculturalidad. Aquello que nos parece obvio desde nuestra tribu moral nos parece evidente, claro, resulta que no es ni obvio ni claro ni evidente para otra tribu moral. Y sin embargo, estas tribus morales coexisten en centros de vía, coexisten en barrios, coexisten en ONGs, coexisten en residencias y eso genera conflictos de valores muy interesantes y necesarios de resolver para evitar la polarización o la segmentación de estos grupos. Por lo tanto, ¿cómo abordar problemas éticos que derivan de la interacción entre culturas, grupos religiosos, grupos culturales, moralmente distintos? El tema de la distribución de los recursos cuando hay escasez y hay que priorizar lo que en el mundo anglosafón denominan la distribución de los recursos cuando hay precariedad. Lo hemos visto con la crisis pandémica y en algunos casos hemos denunciado determinados tics o tendencias ageísticas a la hora de distribuir los recursos, priorizando determinados colectivos y marginando otros cuando de hecho el imperativo de la equidad exige reconocer que todos tienen la misma oportunidad y el mismo derecho a recibir los recursos ya, pero no hay para todos y hay que priorizar cómo lo hacemos, de qué manera lo hacemos, qué argumentos ponemos encima de la mesa. Otro debate que observo que aparece en muchos comités y que en el ámbito de las personas mayores está apareciendo de qué manera, que es todo el proceso de robotización, de monitorización de los hogares y de la introducción de las denominadas caring machines o máquinas que cuidan en ámbitos residenciales y en ámbitos domiciliarios. Aquí se plantea un gran debate que son los límites de esta robotización y cómo esta robotización no puede ni debe acarrear un proceso de deshumanización o pérdida de empatía o de incremento de soledad de estas personas. Todo el debate de cómo esta implementación debe ser regulada por principios éticos fundamentales. Finalmente, mi recomendación es la siguiente. Yo creo que para evitar que un comité de ética sea puramente cosmético es fundamental tres elementos. Primero, la formación de los miembros. Una formación que debe ser consistente a partir por un lado del proceso de toma de decisiones en equipos interdisciplinares. Porque en el mundo anglosajón se denomina el proceso de toma de decisiones pero en equipos interdisciplinares. Eso no es fácil. No es fácil tomar decisiones a título individual pero con otros más complejo, máximes y además tienen otras visiones y otras perspectivas. pero eso es fundamental, formar en eso. ¿Qué principios se manejan? ¿Qué instrumentos? ¿Qué habilidades son indispensables para ello? Yo he visto fracasos estrepitosos en comités de ética precisamente porque entre los miembros faltaban determinadas habilidades o virtudes o cualidades que hacían imposible ese comité. Donde hay despotismo, fanatismo, dogmatismo, el comité simplemente se destruye o no existen. Virtudes como la humildad, la flexibilidad, el espíritu crítico, la capacidad de escucha, la capacidad de llegar a acuerdos, la capacidad de ceder o la capacidad de argumentar las propias posturas son fundamentales para el éxito de un comité de ética. Primero, formación. Luego, es fundamental y voy terminando, en un comité de ética de servicios sociales que los miembros que forman parte de él sean a la vez miembros de ámbitos residenciales o domiciliarios. Tenga una estructura más tipo red, que no sea un comité ajeno a la realidad, sino que sea una caja de resonancia de los casos que existen. En Francia crearon una fórmula que tuvo éxito, que son, lo traducimos decir, el espacio de reflexión ética, el espacio de reflexión ética en los distintos centros residenciales. Y el líder de este espacio de reflexión forma parte del comité de ética de servicios sociales, de tal modo que forma una especie de esquema araña. Hay un centro, hay sus tentáculos y ese tentáculo no solo forma en esa residencia, sino que además es un canal de comunicación de los casos, de la complejidad, de las dificultades con las que nos encontramos. Eso permite que sea un comité arraigado, implementado en el territorio y una especie de construcción hermética que elabora textos pero que finalmente no responden a los problemas reales. Por lo tanto, yo recomiendo vivamente que se cree esta estructura, se forme, porque puede acompañar todos los procesos que están viviendo y creo que además puede evitar, como decía, esta angustia que experimenta el profesional solamente frente al problema y además muchas queridas que llevan siempre problemas económicos y reputacionales. Cuando hay una querida judicial, problema económico y luego reputacional. El sector tiene mala imagen y eso también lo evita en gran parte la existencia de estos órganos de deliberación y de mediación. Gracias por la atención. Muchas gracias, Francesc, por introducirnos la perspectiva ética que cuando empezamos a trabajar propuse a la Diputación pensé que era una parte esencial. Nosotros, IESEN, estamos analizando la transformación del modelo y desde el principio pensamos que la ética tiene que formar parte precisamente por lo que tú decías. Una parte esencial, además lo has mencionado, el término judicialización. Lo estamos viendo ahora en España, la judicialización de todo lo que tiene que ver con la parte residencial, efectivamente, la situación que se está dando con la cantidad de proveedores y la cantidad de personas que tienen que tomar decisiones que están en los tribunales a través de lo que ha sucedido con la COVID, por ejemplo, y abordar esos dilemas morales que surgen. Por un lado, yo cuando empecé en IESEN trabajaba mucho la parte de protección a la infancia, todo lo que tiene que ver con el juicio profesional, el juicio profesional frente a trabajar con los padres y con los niños y el interés del menor por encima de todo, pero el juicio profesional al que se enfrentan aquellos que tienen que tomar decisiones. Por lo tanto, creo que es esencial y en particular, como en la práctica basada en la evidencia hablamos mucho de utilizar la medicina para avanzar en lo social. Aquí vemos algo parecido, la ética como una parte en la que se ha avanzado en la medicina, como la tomamos para introducirlo a la parte social y entonces vemos cómo lo vamos adaptando en algunos de los contextos a los que hacías referencia, como por ejemplo determinación de competencias, todo lo que tiene que ver con la multiculturalidad, distribución de recursos, ahora la digitalización, robotización y efectivamente temas relacionados con lo que vamos a hablar ahora. Hablamos de que efectivamente deberían ser equipos interdisciplinares, deberíamos tener miembros de distintos dispositivos asistenciales y trabajar en red. Y efectivamente el trabajo en red y la integración entre lo social, salud, forma parte de los documentos que hemos venido analizando y por lo tanto, de nuevo, pensamos que era una parte esencial. Victoria, la palabra es tuya para que nos cuentes un poquito tu punto de vista de lo que tiene que ver con la integración sociosanitaria. Muchísimas gracias otra vez y es un placer de estar aquí y compartir con vosotras unas ideas. No decimos que tenemos todas las respuestas, pero queremos incitaros de pensar un poco y con eso voy a continuar en inglés porque es mucho más fácil para mí. porque me resulta más que me resulta más que me resulta más que me resulta más la comunidad. y me resulta más de las fronteras que no no me resulta más de las fronteras me resulta más con eso. Y si es tan difícil de cambiar, personalmente, entonces pensamos cómo difícil es cambiar un sistema, o la forma en que trabajamos, o la forma en que colaboramos con colegas de otros sectores, de otras organizaciones. Entonces, cuando pensamos sobre esta transición, you need to think about how do we actually get people to buy into our ideas. And there has, of course, been a lot of work done already. There are a lot of examples and a lot of evidence out there of how to change a system and how to translate the strategy into sustainable practice. Because the crucial word here is sustainable. There has been pilots and pilots across the world, 99% of them have not been transferred into the system because they were never thought of as, how can we actually make that fit into systems? And that's why when you create your pilots, when you create your experimentation, your innovations, you always have to think about, well, does that fit into our current system? And if not, how do we need to change our system so that it will fit? That's the question from the system closes. Then, obviously, it's about the people. So, we heard yesterday that education and training is a key part. How do we actually prepare the workforce to collaborate in teams, to share experiences, to share information? And, yes, we need a different kind of curriculum to actually teach people, but that's for the future. And I've always worked at universities, and they're about as flexible and as movable as your coastlines. So, you need to think about how do we prepare the current workforce just as much as how do we prepare the future workforce. And, obviously, it's also about community engagement, and I will talk a bit more about that later on. Now, you've already come a long way. You've started on this way of transformation, of transition, but the question really is now how do you create an image and how do you create a narrative so that people understand where you want to go? As Niva and Adeline already said, what is it exactly that you want to do and how are you going to do that? But, most importantly, why? Creating a burning platform is very much around this question of why should we actually do that? Demographic change, yes, it is a challenge, but no one is going to change their behavior when you say, well, we're aging. Of course, we're aging. The whole world is aging. So, you need to create a narrative, a story that really captures the people and says, okay, now I get it. Now I understand it. I'm going to be part of this change. And creating such narratives, that's when you get into actually working together with people, with the communities, with not only your service users, but also your service providers. And thinking in networks of care, and that picks up on what Alfonso said, is we're talking here about the welfare state and social services, social policies. But obviously, when you're talking about person-centered care and person-centered services, people don't care whether you're social health or infrastructure. They want to get the services they need from when they need it and from someone who actually takes care of them. So, thinking about networks of care and thinking about transformation, you need to think about how can we actually also bring other sectors along? How do we connect? Because at the moment, it sounds a bit like you're building a house, a beautiful new house, that is fit for purpose, going forward, going into the future. But then you have to say, well, I'm sorry, but you can't go out of the house, because we cannot build the streets, because that's not in our room. We're not responsible for that. So, think about how you can actually build those streets, those parks as well, and how you can cross those bridges together. And that's where another really important issue comes in, and that's the question about language. At the moment, we're giving out information. And that's important. We need to share information. But especially in our current systems, where we are always seeing social media, headlines, everybody's communicating all the time, or everybody's giving out information all the time on Twitter, that's not communication. Communication is when you start a conversation, and when you actually also ask, did you understand it? How can you see it? And did I make myself clear? And that's where language is a really important issue. So, when we talk about, for example, personification, it describes a process. But if you then instead say, co-creation de servicios, centrada en la persona, con la persona, that's a different way of expressing the same idea, but it makes it more engaging. And I think that's really something where we all need to be very careful and make a lot of effort. And it is absolutely about new power systems. And that's where a lot of the resistance comes in, a lot of the anxiety, the fear, because we don't know where we're going exactly. I might have to give up some of my power, some of my resources, some of my decision-making, because we're saying that we need to create decisions, a level playing ground. We all are in this together, because only if every one of us does their part, will we actually create a system that creates welfare, well-being, and better outcomes for everyone. And so this new power structure needs to be reflected in the system. We need to get away from the hierarchies, the silos, to a much more networked system here. And that's why user engagement is so important. And again, you know it from practice. We have beautiful maps with beautiful plans with beautiful designs. And then we find our own way. And we know it from everyday practice. Healthcare and social care are not allowed to share data. Well then, I sit here, I open my laptop, and I open up my database. Here's the social worker, they open up their database, and we share information like that. It's a workaround. So, when creating new systems, new strategies, new models, having the community on the table at the community from the very beginning, helps mitigate some of the workarounds. Not all of them, but some of them. And finally, Adelina showed you the process of a theory of change. This is an example of how it actually can look in practice. It's from the Healthy Homes and Neighborhoods system in inner Sydney. It started as a project a couple of years ago in the most disadvantaged district of Sydney, with a lot of poverty, intergenerational poverty, whole generations who did not complete education. You had a lot of domestic violence, etc. And a couple of people from the social services, health care, municipality, and research came together and said, we need to do something about this. This is just not acceptable. So, they created a theory of change together with the community, went out to FAS, went out to engage with children and young people and asked them, what is it you want? What do you need? How can we help and support you? And how can we build this system together? And then you can see they described in a lot of detail, actually, the context. What is it that is external that we cannot immediately change, but we need to take into account? What is going to go into the system? And what is going to come out of the system? And how are we going to get there? And having those short, medium, and long-term outcomes defined. And that actually really creates the spying of that also. When you co-create such a theory of change together with local service providers, with the local community, and the service users, everybody has a stake in it. Because they cannot say, well, you didn't talk to me, you didn't ask me, so I'm anticipating. They've been participating from the very beginning, and so that's why it will be easier to change. And we heard some beautiful examples yesterday from the Child Protection Services, how this can really inspire everyone as well, and how well it works when you act with that people and inspire a son. So, lastly, before I hand back to Alfonso, the question is, how does your system look? If we're talking about a system for the future, it needs to look differently to the system that it is at the moment. It's about how many years old. It's not for purpose for the 21st century and for the challenges that we see. And at the moment, and we have this challenge everywhere, is that we think in our current structures and processes, and having in mind the older generation of today, and not the older generation of in 10, 20, 30 years, which is basically us. So, thinking a bit broader, thinking a bit outside of the box, where do you want to go? How do you imagine your system looking in the future? Because it needs to look differently to what it is now. And we have a huge pressure here, because you have the mind, you have so many different people who are already working on it. So, I guess what we're saying is that you just need to actually even broader, broaden that platform and make it more specific. Thank you very much. I expect you to think out of the box in a different way. And thank you for making us think about the importance of training of the training of the professionals today and the professionals of the future. Yes, that is very important. And thank you for sharing with us a specific example, which has the examples from Sydney. Very interesting examples. We will finish because we have 15 minutes left. So, we only have 15 minutes left. And so, we will not... So, very briefly, let me share with you some of the proposals and we will talk about the proposals, and how our proposals as a committee, and how our proposals as a committee, and how we can move forward, and how we can move forward, and how we can move forward. Very quickly, and in English, and in English, once again. And we will have 10 minutes, then more questions from the front. And we would like to see, when we look at the white paper, as I said earlier on, the white paper is the framework. When we look at the white paper, we suggest that as we move forward, we would like to see a full situational analysis. We would like to see how the current local care systems are being mapped out, identifying all the different stakeholders involved, and, of course, conducting interviews with them, and have an overarching strength, witnesses, opportunities, and threats analysis. We believe that you should now move forward towards a theory of change, similar to what was presented earlier on, to co-develop this consensus on the impacts, on the vision, and where you want to get, and the path to get there. Of course, identifying the challenges, but also the intermediate outcomes and the strategies that can be adopted in order to achieve that impact. A link to the indicators to monitor the progress to get there, with a clear time frame and a budget allocation. In these processes, of course, you need to make sure that the levers address some of this culture change that will be needed, the necessary changes in education and training, promoting new competencies, and, of course, promoting home-based care, which is highlighted as one of the foundations of this new model of care. Social experimentation and innovation is mentioned throughout, but it is not clear what the primary purpose of that might be, and it is very important that this methodology is not just something separate, but it is integrated within the whole approach. And again, the same with care, with care ethics. Ethics should be an integral part of this, and April also is to have a specific care ethics committee which will address the moral dilemmas that will come up throughout the process. We believe as well that this should be accompanied by a social services and social care quality framework which clearly establishes, on the one hand, those process indicators, and many of them developed already, but also clearly establish outcomes indicators. And we have specific recommendations for this that we will show you in a second. Before we do this, I want it. I want it. I want it. I've puesto esta diapositiva porque creo que es importante, de nuevo, la idea que sea la elección de la persona, teniendo en cuenta la situación personal y que efectivamente sea una residencia, sea su casa, que sea su hogar. Eso es lo principal. Luego, por supuesto, muchas de las cosas que es, efectivamente, hacerlo de manera que se respete su dignidad como persona y todo lo que tiene que ver con la atención personalizada, el papel de la familia, la proximidad, la calidad, los equipos bien dotados y la colaboración entre disciplinas. Now, going back to the framework that we believe should be developed when it comes to quality, six key recommendations. The first one is that there has to be a clear description of the overall system. And it's very important what is the evaluation for, how it will be implemented and how it will be used and who will do the actual evaluation. This should be co-designed with people using services on the one hand and with the workforce, as well as with those who are relevant to their families and the communities as a whole. You need to think about a tiered framework. It cannot just be just a framework that one size fits all. You can have the principles there, you can have general indicators, but you will have to have a tiered framework, something similar, which has already been done in Scotland, in New Zealand. There are examples out there. It's not something that, you know, sometimes we talk a lot about social innovation. Sometimes I feel, I mean, what else can we innovate in? Actually, there's a lot already being innovated. So, really, this general word about innovation, to me, there's already a lot being done out there. Take it and use it. That's my perception. And I think there's a lot already being researched there. Now, the fourth element will be that there has to be, overall, national goals and outcomes, but then, very importantly, they have to be operationalized. They have to be identified in more detail, and then we have to have indicators to be able to assess progress. And, of course, again, there have to be both process and outcomes based. But, of course, it's key that this framework needs to come from previous development. We have to have legislation and back it up, and we have to have a catalogue of services. If we don't have the service that we wish to evaluate, then, of course, we cannot go into a quality framework. The competencies are very important. We do need to have people who are able to both monitor, but also help those providers to move things forward. Because of what we said yesterday, that quality is not about inspecting. It's not about inspecting the services. It's about helping. It's about supporting in the process to get better. And, finally, of course, all of this need to be supported by resources, financial, technical, human, et cetera. So, with this, these are our recommendations. And with this, I would like to open the floor, in case any of you have any questions, we have 10 minutes before we close today. I don't know if there is anyone here that can take the mic. I hope there is. So, if there are any questions before we start the process of closing the session. And, of course, that also implies our colleagues from, you know, ourselves within the panel. If there are no questions, we will start the conversation. We'll talk about it. We'll talk about it here. Yes, we'll talk about it. We'll talk about it here. Yes. una parte que tiene que ver con un marco mucho más claro sobre dónde estamos y a dónde queremos ir. Podríamos contar cómo se generó el libro blanco, porque tiene un nivel técnico la definición de indicadores de dónde estamos y de dónde queremos ir, y esa parte sí efectivamente es un soporte que no formó parte del proceso deliberativo con el que impulsamos este libro blanco. Pero la cuestión concreta es sobre la teoría del cambio. Sí es cierto que en el libro blanco, y de hecho estamos discutiendo este tema, que sí tenemos una teoría del cambio. Si hay una teoría del cambio, si hay una idea del cambio, que está más vinculada a otro enfoque que tiene que ver con la teoría de transiciones, que se parece, que son proxistas. Pero sí creo que también es cierto que en el libro blanco no se expresa el marco específico donde se propone el cambio, y creo que ese es un buen punto. Entonces, a mí lo que me deja como ideas muy acertadas es que deberíamos tener unas cinco sensaciones de libro blanco. La primera es que deberíamos tener una mejor y así, como un proceso iterativo, a partir de las recomendaciones de trabajar más el co-design, trabajar más la interacción con el sistema, introducir pequeños key studies, casos prácticos que muestran cómo cada recomendación funciona, etcétera. Quizás una idea interesante que me suje en este momento es tener varias versiones o sea, varias versiones por año que permitan ir incrementando la calidad del libro a partir del proceso participativo y también del proceso de investigación sobre la situación y cómo cambian los indicadores, etcétera. Así que creo que me parece que es un buen insight. Gracias, Javier. Antes de pasar a un breve comentario o respuesta, si queréis, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o algún otro comentario. Seamos muy breves para poder asegurarnos. Y si hay alguien más, por favor, si podéis levantar la mano. Ya sabéis que esto es un proceso participativo, ¿no? Parte del cambio, teoría de la transición. Pero en cualquier caso, lo que es clave desde nuestro punto de vista es que se tiene que identificar mejor el punto de partida para llegar a un punto donde se quiere. Y eso yo creo que es algo en lo que coincidimos y que queremos haceros llegar. La importancia de que, entendiendo que ha sido un proceso muy importante, queremos que haya una mayor claridad dónde nos encontramos y dónde queremos llegar. Porque eso es fundamental con independencia del proceso participativo, sea teoría del cambio, transición u otro, que efectivamente puede ser muy válido. Gracias. Nada, voy a intentar ser muy breve. Y dinos quién eres también, por favor. Sí, María Muñoz. ¿De dónde? De Fundación Goyeneche. Gracias. No, quería comentar en base un poco a esto que estabais hablando del cambio y me estaba haciendo aquí un esquema de un proceso que hoy vivimos parecido y hablabais de que el cambio de primera no gusta, ¿no? La gente de primeras no le gusta el cambio. Porque el cambio al final es un proceso de duelo y la primera fase de un proceso de duelo es la negación. Entonces, es normal que pasen estas cosas. Conocemos cómo funcionan los duelos y, por lo tanto, hay fases y podemos intervenir en cada una de ellas. Y podría ser interesante en esta primera, ¿no? Antes de entrar en la negación, la gente estamos en un momento de observación, ¿no? Se espera un cambio y, por lo tanto, estamos en un momento de toma de conciencia. En el momento que entramos en la fase de negación, vamos a tener que disminuir incertidumbres. Por lo tanto, para cuando lleguemos a eso, claramente el libro blanco va a tener que resolver muchas de las incertidumbres, las incógnitas. Y yo creo que estoy de acuerdo en que tiene que haber varios modelos del libro blanco, varias fases en función de en qué situación del cambio estemos, en qué situación del duelo. En el momento de la ira, tendremos que hablar del coste-beneficio. Bueno, yo creo que en cada momento del duelo se va a hacer el cambio, se van a dar distintas necesidades. Y lo mismo que cualquier proceso de personalización y de duelo, pues vamos a tener que ir adaptándonos en el momento. Ahora mismo sí que estamos en el momento de observación, pues hay que aportar mucha más información sobre lo que se espera en el futuro para empezar en el momento del cambio. Bueno, Simas, quería hacer esa similitud, porque a mí sí me ayuda un poco a... Pues si la ayuda a alguien. Muy interesante esa similitud del cambio con el duelo. Y sobre todo, muy interesante que coincidáis en la idea de, como decía Javier, de tener un documento que efectivamente sea vivo y que se vaya adaptando en función de las necesidades o de esas fases, ¿no?, del proceso de duelo similar al de cambio que tú hacía referencia, María. No sé si hay alguien más que quisiera intervenir antes de pasar al panel. ¿Quién querría intervenir? ¿Qué os parecen de estos dos comentarios, Victoria? ¿Qué piensas de estos dos comentarios, Victoria? I think it's really important, both of your points, because I did show it, I didn't want to discourage you, but this process, you're never going to be done. That's the thing. It's a continuous learning process. So, yes, you need to start somewhere, you need to describe something and then you need to go into discussions and then you need to tweak here and who is there and reformulate things. So, it is, I think, if you understand it as a continuous learning process and as a also give and take, then you're on a really good way. But that's why this inclusiveness is so important and the discussion is so important. So, I absolutely agree. Once you make it also more practical by describing stories, describing cases, describing and creating personas, then it will also be easier for people to actually engage with that process and with the discussion as well, because then it's something personal, it's something they can understand and relate to. Thank you very much, Victoria. I was wondering if someone else would like to contribute. Adelina. There are a lot of very useful techniques, actually. I mean, theory of change is one that I just find it's very good at consensus building and it's very positive. And actually, in my experience, although I like this concept of the grief and I've actually usually encountered the other side, what I found is a huge sense of relief of being able to think forward and then think backwards on to how how do we get to where we'd like to be. So, I actually normally have had a very different experience in all the workshops we've done with this. And what we have found is that by having a relatively long timeline, you're liberating people from all the difficulties of the immediate constraints that they have. And usually, one way that we normally start these workshops is by doing a bit of brainstorming around all the challenges and difficulties. And then you go from that to this beautiful future. And then you just have to be very organized and move back and unpeak all these complexities and all the actions that can come out from this. And to me, also, I would like to say that none of these approaches would be incompatible with each other. And I also think that there are different moments for each of them. And I think that there are moments when a particular approach may be too early. Maybe you need to do something else first. And I think the type of transformation work that you have been doing now puts you at an excellent place to take these new steps. And I think this idea of the case vignettes or the persons, the examples, is a very powerful one. And it's something that we're now trying to look at as well. And we've actually just got funded a project in the UK where we're going to use these construct examples of case vignettes from individual experiences of people in diverse situations, in diverse locations, and then use them as the lens from which we analyze the ecosystem of care and then have a participatory process to co-develop local solutions, as I was trying to describe earlier with all those symbols. And then seeing how we can have a huge change, how to implement. And you can use it in very different ways and be very creative, make it your own, make it your own, try other things, bring it together in a forward process. Yes, because I'm concerned about the time. I know that one, we've got a couple of minutes, but I wanted also to give the opportunity to Frances briefly. Is there anything you would like to add or leave it before we close? We are. Fantastic. Well, thank you very much. I'm of course going to ask you to give a round of applause to our experts this morning. So, please give us a round of applause. And thank you for having invited us. I trust, I am sure that I really hope that we will be able to keep working together. Lots of luck. Thank you once again. Thank you. Thank you. a salto por disfrute, la cantante es perdiñe tan bajo de auricularia que es andacoac. Eta honro en, y que es que tan nausia que se me salguen nangodituzte a ditzera, lea buena e una huetan, se han acercat a la comunicidad e a la iglesia, e cantan aquí. Horre que era mango gaitu, congresuaren, a maillera e gitanera. Mesedas, Elena, por favor, Elena y Ate, cuando quieran. Muchísimas gracias. Ahora vamos a hablar de cada panel. Vamos a presentar las conclusiones de cada panel. En el primer panel de gobernanza, Daniel Inariti nos ha contado en el primer panel de gobernanza. Daniel Inariti nos ha contado en el primer panel de gobernanza. Daniel Inariti nos ha contado que Etorquizuna era y que promueve la reflexión a largo plazo, evitando una sociedad distraída en el presente. Las soluciones no dependen únicamente de los gobiernos, sino de la implicación de la sociedad en su conjunto. La ciudadanía debe asumir que la transformación de las sociedades depende de su capacidad para comprender los problemas. Los cambios tienen que ser guiados por un liderazgo basado en la garantía de la igualdad, en la toma de decisiones públicas. Y por último, nos dicen, la inclusión de la texología a la reflexión sobre el futuro de las democracias es fundamental y no puede ser un elemento igual. Gobernanza Paneleán, Diego Muñoz, ex Piñor. La responsabilidad pública no se puede enajenar. La administración ha de conjugar la especificidad de sus departamentos, organizarlas y conectarlas a distintos niveles. El reto está en identificar en cada iniciativa quién tiene herramientas adecuadas. Uno de los desafíos es también alinear todas esas herramientas para que tengan el impacto adecuado. Existe el reto de ser competente ante los ciudadanos y entre las propias administraciones. Por su parte, Guilherme Giovanni Castro Nieto nos dice que la tecnología, la información, la comunicación y la colaboración constituyen un sistema que ha de transformar nuestra sociedad. Sobre la crisis de liderazgo actual es conveniente desaprender para volver a aprender e instaurar una democracia colaborativa. Las organizaciones públicas necesitan revisar sus relaciones de control. La comprensión de la dimensión ética de las organizaciones sociales surge como necesidad para establecer un nuevo orden basado en la transparencia. y el desafío es construir y reflexionar desde la sociedad y el trabajo sobre la base de puntos de acuerdo. También en el panel de gobernanza, María Azueldia nos dice que es importante encontrar referencias que estén alineadas con los objetivos. No se trata de la suma de distintas agendas. Es preciso unificar el trabajo hacia un objetivo común y al mismo tiempo ser un facilitador para que el modelo sea un éxito. El foco de innovación ha de prescindir de los egos. Importa cómo se miden los progresos. Sistematizar los procesos de innovación hacia un objetivo bien definido. El caos, la diversidad y la transversalidad es imprescindible para construir la colaboración. Para construir el futuro primero hay que crearlo. Y en el panel de gobernanza también, Sonia Espina nos dice el para qué y el por qué es un acierto del modelo de la economía. Reemplazar el término reestablecer por reimaginar la arquitectura pública posibilita pensar en un lenguaje que remite al futuro y no al pasado. Supone un reto aliviar la complejidad con la que el modelo se explica. Redefine con sencillez con tres conceptos complejos. El liberación institucional ha de conjugarse con otro aparentemente más débil, el colectivo. De abajo hacia arriba. De ello depende el éxito de una gobernanza colaborativa. Es preciso resolver cómo entendemos la idea del poder y el poder compartido. Cómo este elemento es percibido e integrado en el contexto de esta iniciativa. En el panel de los futuros del estado de bienestar Alfonso Lara Montero dice lo siguiente. Alfonso Lara Montero dice lo siguiente. Social protection and social investment which are interrelated specifically from a practice point of view. Interlacionados específicamente desde la perspectiva para que el modelo tiene que adaptarse a un enorme cambio demográfico. Quality and social care es la combinación de acceso, cobertura y intensidad. Affordability and sustainability are key. Do we know where the services reach those in need and at what cost? The white paper is a solid foundation but requires a further stocktaking, analogies and a theory of change. Leave France and say there is a lack of data and indicators in Kipuzkoa that need to be incorporated in the process. Social care needs to be placed within a large framework of social welfare transformation for the 21st century by including social protection and social investment. When trying to look at social policy transformation we have to design the programs considering stocks, flow and buffer for poverty elevation. And in this process Kipuzkoa needs a framework to know whether its expected outcomes and hence its impact indicators. And she is impressed by Kipuzkoa's passion for social innovation that policies will work if the focus incorporates organizational reform and interaction between actors. También en los futuros del estado de bienestar Adelina Comas Herrera afirma que un porcentaje muy importante del PIB se destina a la protección social pero no a servicios sociales. Tenemos que pensar en el papel de los sistemas de cuidados para ayudar a las personas a reincorporarse al mercado de trabajo. Es necesario para Kipuzkoa de una estrategia más sistemática llevando a cabo una teoría del cambio de los servicios sociales. la teoría del cambio es una herramienta sistematizada que intenta entender cómo y por qué una política consigue crear un cambio posible. Es una hoja de ruta que nos permite pensar en dónde queremos estar en 20 años y cómo llegar a ello. Francesc Torraldo nos habla de que hay que invertir en la ética de las organizaciones de las administraciones y de las compañías. Al introducir esta perspectiva ética lo que hacemos es evitar la judicialización de la vida sanitaria y de la vida social y reducir la angustia moral que estamos trasladando a los profesionales. Hay un riesgo de que los comités éticos se conviertan en comités cosméticos. Para un comité ético funcione es necesaria una formación multidisciplinar consistente para la toma de decisiones y una estructura en red al lado del territorio. Y es necesario también comprender los límites de la automatización y sus consecuencias sobre una pérdida de la empatía y una mayor soledad. También en el futuro de la ciudad y el bienestar de la vida sanitaria Victoria Stein dice que las personas no les gustan el cambio. Cuando pensamos en las transiciones tienes que pensar en cómo hacer las personas cambiar sus ideas. No hay que hacer las personas que no lo harán. Si el programa no encaja en nuestros sistemas y los sistemas que cambiar la sociedad y la información es muy importante. y la comunicación que el sistema no se puede hacer la información y la información y las curiosidades que se nos proyectan en realidad. La información es un sistema que no se ha la información y la información y la información Nos movemos ahora al panel de economía sostenible, donde Javier Hernández nos destaca que uno de los mayores retos es incluir la perspectiva de largo plazo también en la industria y en las decisiones políticas. La sostenibilidad tiene que ser una parte integral de la estrategia de las organizaciones, no una simple moda o algo que se hace. La especialización será la clave de los proyectos estratégicos. Los centros de referencia tienen que meter a los clientes en todos los procesos, saber venderse, para que eso se reflige en los resultados y la sostenibilidad de las empresas locales. Y nos dice también que somos una tierra de innovación de producto, pero no podemos abandonar la innovación de productos y la innovación de personas. En el panel de economía sostenible, Yolanda Martínez nos dice, ¿por qué no explorar diferentes mecanismos de inversión público-privada? La inclusión digital de las personas, asegurarse a que llegue a toda la población, deben cerrarse brechas, ver qué servicios se pueden desarrollar. La capitalización de la industria creativa en la tecnología digital es un reto relacionado con el talento joven. Hay que generar espacios de conexión y movilidad para atraer ese talento joven. Jordi Serrano nos dice que la participación de las personas en las empresas es un valor diferencial, en el que hay que seguir trabajando. El talento digital se lo han llevado las grandes metrópolis, pero el capital digital es ahora global y se puede atraer. En el mundo digital las fronteras pesan menos. El debate del futuro del trabajo está en la necesidad del resplazo profesional. Hay que equilibrar especialización y respliencia, hacer bien lo que haces siendo también capaz de explorar cosas nuevas. Y hay que encontrar la orientación del territorio con la necesidad de apertura que exige la innovación, conciliar lo material y lo inmaterial. En el panel de economía sostenible, Luis Porto nos dice que sin inclusión y equidad, el crecimiento genera pérdida de capital social, de cohesión y de aceptación social. Sin crecimiento no se puede financiar la transición hacia una economía sostenible ambiental y socialmente. No hay que ser complacientes. Los factores del éxito del pasado no garantizan el éxito del futuro. Los retos de futuro son interdependientes. Debe relacionarse el modo en el que se promueve la transición digital con la sostenibilidad ecológica. Deben promoverse proyectos colaborativos entre pequeñas y medianas empresas. En Transición Ecológica, Joaquín Nieto nos habla del conflicto sobre el reciclaje de residuos, que ha concienciado a la ciudadanía sobre su importancia. Explotar al máximo la monetización de los indicadores sobre asuntos ambientales. La economía circular de Gipuzko debe ir más allá del aprovechamiento de residuos. Favorecer la reducción, la recuperación y la reutilización antes que el reciclaje. Y la calificación como verde de algunas iniciativas energéticas es controvertida. También en Transición Ecológica, Jesús Alcazar Shavadí nos dice que la monitorización de datos medioambientales al nivel comarcal y local de Gipuzkoa es un ejemplo. Gipuzkoa debe reforzar sus acciones de adaptación a los efectos del cambio climático. La transversalidad de los esfuerzos en Transición Ecológica de Gipuzkoa es notable. Hay un gran potencial de transferencia europea de las cooperativas de autoconsumo de Gipuzkoa. La cooperación institucional multinivel de Gipuzkoa es un ámbito para reforzar. Jesús Martínez Linares habla de que Gipuzko intenta integrar los esfuerzos globales y locales para hacer frente a la transición ecológica. La economía depende de la confianza, así como la política. Por eso, el turkizuna ercaikiz es una idea imprescindible. Los seres humanos necesitamos organizarnos para aprender a colocar al planeta como medida de todas las acciones. Es la hora de unir ciencia, conciencia, administraciones públicas y ciudadanía alrededor del relato sobre la transición ecológica. Y también en este panel, por último, Ismael Aznar nos dice que son imprescindibles grandes proyectos de impulso a las energías renovables, más allá de la autoconsumo. Los niveles de reciclaje y reutilización de Gipuzkoa son envidiables por otras regiones españolas. La regulación de las acciones contra el cambio climático es un reto abierto, también para Gipuzkoa. Es necesario reforzar las acciones para potenciar la sostenibilidad del sector agrario. Y necesitamos el apoyo activo de la ciudadanía para realizar cambios en nuestros estilos de vida. El Congreso usted es tan demostrado en Cátedra. En todos los congresos sacamos conclusiones, ya que esa es una de las conclusiones animales cogitimidos. La iniciativa esta divisiva es una rendición de la sostenibilidad. La iniciativa tenemos una demanda se reduce situada en el Devil0. La iniciativa entonces ha thousand cartKS que привeca a la estrategia para poder llevarse a la economía integridad y a la naturaleza. Y proces дела estamos realizando el payroll. Al ministro, señores, se arca cotasional de algún de lo colarca. Preventing governance and redistribution, the takeaways are that governments must serve to close social gaps. Credible governments must redistribute an industry. The theory of change provides the systematic vision we need. And social protection and social investment are the two key pillars. Sobre gobernanza y política, no puede haber delegación sin liderazgo político responsable. La capacidad de cooperación entre administraciones es crítica. La gobernanza debe construirse sobre bases éticas compartidas. Y hay que edificar la idea del poder compartido. Gobernanza y ciudadanía. Governance y ciudadanía. A political, a political, a political culture. We need a new kind of policies. Governance can't be driven forward. We don't create spaces for participation. We need youngsters also to participate. And that's an area that needs to be improved upon. We need to reflect together with society. This should be a practice and much needs to be learned in this field. Thank you, Elena, and myself. I'm going to be here. One, one, and you're close. This team of hands will also express medical gratitude to all the members of the committee for the contributions and to all of you for taking part. Thanks. Thank you so much. Muchísimas gracias, Idoia y Ander. Y ahora sí, ha llegado la hora de la despedida. The moment has come to say goodbye. We have been talking about the proposals coming from Kipufka. We have been analyzing and then we have to learn about the proposals coming from Kipufka. We have been talking about the proposals coming from Kipufka. And to all those who have been with us, thank you very much from the bottom of our hearts. And to all those who have been with us, thank you very much from the bottom of our hearts. Over these two days, we have thought a lot about the future, just like the Bertolari, the past improvisational poets. The first thing they do when they think about their verses is desire just where it is they want to go. Where do they want to go? Where do they want to go? Here by the poor things, I want to go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!